Oh oh, no me digas que eres como imposible de matar, oh shit, no, no, hora de tu disección, ven aquí, joder tú, no perece don, perece, oh joder, oh pero, que este wey que chinga se suca, ah Sean bienvenidos una vez más a Turbo Boston, yo soy Chad, continuamos la historia de 13, o número 13 muchachos, justo donde nos quedamos, estábamos escapando de la cárcel, nos metimos, ahí venimos de allá, venimos de allá, como en el capítulo pasado, es solamente un cuartito, aquí está la silla eléctrica muchachos, quería que la vieran, quería que la vieran para que vean que tranza con esta onda, aquí ya sonó la alarma, mira ahí, uuuh, Ya se escaparon barrios, ya tienen un santito ahí, no manches, no manches, aguado, aguado, ¿quién escapó perros? Cierren la puerta, no sean groseros, ay wey, wey, ya se puso tenso esta onda, aguas que aquí, espantan, vértebra, ¿qué pasó aquí? Voy a llevarme, ¿algo me puedo llevar o nada más era cerrar la puerta? Creo que vamos a ver qué demonios por aquí, ¿no? Supongo que debe de ser como que, porque había un wey, tira, ¡ah! ¿Qué demonios? ¿Para el hijo de tu mato? ¿Qué chingados eres? ¿Y por qué me disparas, cabrón? ¿Eh? Viejo bobo Ah, es el que se escapó, el cabrón, ¿no? Pero yo ni tenía pedos con él, seguramente tengo el mismo uniforme que él, pinche viejo baboso Así son, muchachos, así son, el wey se estaba escapando, el idiota y ahora terminó muerto por wey ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Allá voy, muchachos! ¡Deseenme suerte! Joder, ¿qué es esto primero? No, nada ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Me agarré! ¡Me agarré! ¡Ay, wey! ¡Uh! ¡Mira cómo bajan las escaleras, muchachos! ¡Sin manos! ¡Sin manos! ¡Uh, uh, uh! Aguado, aguado Porque aquí tengo que ver hacia dónde iré Perfecto, ya vi dónde, ya vi dónde Caí, con... sin problemas, eso Vamos para arriba, vamos para arriba Eso, perfecto, muchachos, perfecto Y nada más sigo nadando en las escaleras, chinga Así de cabrón son, muchachos No sé si ustedes sepan nadar en escaleras Pero como pueden observar, yo sí Nadamos en escaleras, subimos hasta estos excusados Oh, mira, aquí dejaron el filero, muchachos Qué pinche pena Digo, qué pinche este... Miedo, venir a echarte una ducha con estos cabrones armados Ando checando todo, muchachos, ando checando todo Esa toalla, ¿qué pedo? Esa maleta que puedo traer, nada Ah, chinga Si agarré algo Vientos Ah, pues yo que estaba en la banca, ¿verdad? Qué pendejo ¿Qué onda? Ah, güey, shh No, espérate, ¿qué haces, güey? No, no, espérate Esa es la segunda función, muchachos ¿De dónde saqué dos armas? Sepa el demonio Y ahora no sé cómo quitarlas ¿Cómo era? ¿Era con este? Sí, vientos Uf, uf, uf Y recontra Uf, muchachos Ya andaba calabaciendo, eh Aguado con el licuado Solamente puedo ir por allá Amigo Me voy silencioso O me voy haciendo ruidero, muchachos Como pinche tambora Oh, oh A ver Uy, uy Pate, pate, pate Buenas tardes Pádele Mira nada más Le entró bien pinche horrible Si alcanzó a gritar El cabrón fue el único malo Aguado, aguado ¿What the fuck? Pues lo mismo digo yo, muchacho Oye, sí me vi bien certero Hasta me estoy desconociendo ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Eh? ¿Eh? Aquí está la astrología ¿Eh? Para que estudien los pinches huesos Demonios Me vi bien, bien certero Entonces me sentí así como todo un Hola ¿Dónde chingados estás? Ah, es del otro lado Ok ¿Qué pasó, mi buena Brenda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Dónde chingados están? Del otro lado No, de ahí vengo Ah, ya vi Ah, demonios Necesito una maldita tarjeta ¿Dónde carajos, muchachos? ¿No traes una tarjetita Que te sobre? ¿No? ¿No? Ok Aquí están el estetoscopio No veo tarjetas, muchachos Supongo que están como de este lado Vamos a ver Uh ¿Qué ha pasado? Ah, chinga ¿Quién me vio? ¿O a qué horas o qué? Espérate ¿Quién me está disparando? Ah, ahí estás, chavo ¿Por qué te escondes, papi? ¿Por qué te escondes? ¿Eh? Dime, dime De una vez De una vez, papá Aquí era, aquí era, ¿no? Mientos Tarjetivirips del dock Oye, qué descuidado el dock Aquí anda haciendo Ahí anda ligando el dock Y no agarra las cosas No se lleva su tarjetita Qué descuidado, muchachos Luego, por eso Se infiltran espías En nuestro lugar Ya cierra esta puerta A veces, espera, chinga Tengo que, tendría que matar No, creo que tenga que matar A la chica, va A ver Tarjetazo En la pared Ahí está Eso Ahora sí Buenas tardes ¿Qué onda? No te vayas Ah, chinga Ah, ya vi por dónde se entra Espérate Tengo que llegar hasta ella Supongo que me la tendré Que llevar de De rehén ¿No creen? Supongo que sí Pues vamos a ver Ahorita regreso Muchacha Brenda, creo que te llamabas Ahorita vuelvo No te me desesperes Aquí estamos ¡Ay, güey! ¡Este cabrón! ¡No, no, no! Hijo de tu madre Me quedé sin balas Cabrón, qué pinche momento Para quedarme sin balas Mira, el güey de allá Ya se alertó Pero ni sabe ni qué pedo ¡Bum! ¡Bum! Ni él ni yo, muchachos Estamos parejos ¿No? Aquí es tiro parejo Chinga Yo creo que aquí, muchachos Ya me voy a tener que ¡Uuuu! ¡Ay, ay, ay! Ah, está al otro lado El imbécil Ahorita viene Ahorita viene, muchachos Vamos a atenderlo Como merece ¿No? El muchacho ¡Ah, shit! ¡No, no, no! Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Aguanta, hijo de tu madre Ándale, cabrón ¿Por qué sonaste La pinche alarma? Maldita ¡Ahí viene! Señores, con permiso Disculpen ustedes, ¿eh? ¡Uy, hijo de su madre! Solamengo Solamente Solamengo, ¿bien? Junté las dos ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, entonces, muchachos Yo solo venía a ver Qué tranza A ver qué me robaba por aquí Si tienen algún medicamento Que yo pueda usar, ¿verdad? Vamos a ver Aquí hay otra cama ¿Cómo estás, muchachos? ¿Vas a mejorarte? ¿Vas a mejorarte? Yo lo sé Una oración para ti, muchachos Pinche rosario completo A ti también, muchachos A ti también ¡Holy! ¡Shit! Tenía que fallar Tengo que mejorar Mi elemento sorpresa Muchachando Medio güey Oye, no mal Seguro que no tenía que rezar Con la chava Con esta Brenda Porque como que sí Supongo que teníamos Que ver un poquito ahí, ¿no? Oficiales Salgan de ahí Yo creo que aquí Nada más es como para Ni siquiera para hurtar Nada, muchachos Un riñón aquí Algo, ¿no? A ver, nada más dice que No congelar Unas pastillitas Ahorita quedando Medio tenso No, algo así Digo, digo Digo No es este Obligatorio Pero Oh, oh, oh Shh, shh Que ahí está el pinche poli Ok No hay problema Ahorita voy, ahorita voy Andan torturando gente, muchachos ¿Qué pasó, poli? Digo, tú, doctor ¿Me la tengo que chingar? No va No, hijo de tu madre Estos antibalas, perros Quiero que se paren en la puerta, cabrones Hijo de esmalguien va por la de esta ¿Dónde está este cabrón? ¡Ah! ¿Dónde fueron? ¡Ay, güey! Me trajo hasta su trampa Maldita ¡Ah, pinche poli Cabroncito, cabroncito Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué puedo con la tarjeta? ¡Vete! Ya no tengo la tarjeta ahora ¿Ya puedo entrar así? ¡No, malditos! ¿Cómo hacen tarjetas? ¡Ahí a lo inútil! ¡Ustedes, eh! ¡Chingao! No, creo que no lo tenía que matar Mejor no lo mato O a lo mejor él trae la pinche Mientras, a lo mejor ese güey trae la tarjeta nueva, ¿no? Vamos a ver No nada, señor Tranquilo, eh No le voy a hacer nada Si usted no se pone loco Yo no me pongo loco ¡Ah, caray! Aquí ya quedó mi compadre, muchachos Era de la... De la celda 6 Yo estaba en la celda 7 Muchachos Tu madre ¿Qué es eso? ¡Ay, andamos cortando cráneos, mijo! ¡Oh! ¡Está uno viento! Y unas botellitas Mira, este carnal Se la pasa bien Las quería bien frías, el carnal ¡Hijo de tu madre! Ahora necesito algo No sé qué es, la verdad Y tengo mucho miedo de preguntar Rayos A ver, vamos a ver A menos que el doctor sea fundamental No por nada vine para acá, ¿no? ¿Había otras puertas? A ver, déjame ver No puedo entrar No puedo entrar No puedo entrar Y no me pide nada Supongo que si es el pinche doy, güey ¿Y esto qué pedo? ¿La bandería? Ok, 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 ok ¡Oh, jale, baraja! Vértebra ¿Qué es esto? ¡Ay, es un incinerador! Me metí ahí bien feo, muchachos Sí, sentí escalofríos, eh Sentí unos pinches escalofríos de miedo ¡Ah, caray! Yo la apagué, chingue su madre Vamos a ver qué demonios tenía que hacer aquí Porque tengo mucho miedo Yo creo que hay que noquear al doc, ¿no? Ah, es para ahí ¡Ah, para arriba! Ya vi ¿Cómo ya andaba tratando de matar al doctor? ¡Qué mala onda! El doctor me va a delatar, muchachos Chingao Bueno, vámonos a ver qué pedo Así se fue por los ventiladores Por la ventilación El cabrón, ¿no? Lo hubiera noqueado Yo creo que sí Lo hubiera pinches Ahí desmayado al cabrón Doctor Johansson No entiendo La puerta está cerrada Todos gritábamos Chingue su madre, ¿no? ¡Abra la puerta, señor Doctor Johansson! ¡Doctor Johansson! ¡Oh, por Dios! Tengo que llegar Qué pesadilla Así pienso yo, muchachos Así todo Puedo estar así ¡Ah, demonios! Ah, pero en mi cabeza es como Oye, qué pesadilla Esto se ve mal ¡Oh, mi Dios! ¿Qué rayos es esto, por cierto? No me digas que aquí hay policías, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh, mira! Estoy en primera fila Chingapalco Número uno ¡Oh, shit! Disculpe, señor Disculpe Sé que estaban aquí En el quirófano, pero ¡Ah, jalabaraja! ¿O sea, le estaban advirtiendo de mí? ¡Ah, número 13! El doctor te verá ahora ¡Oh, oh! No me digas que eres como Imposible de matar ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! Hora de tu disección ¡Ven aquí! ¡Joder tú! No perece, don ¡Perece! ¡Oh, hijo de Dios! ¡Oh, maero! ¿Qué este güey? ¿Qué chingas es eso? ¡Ah, no! ¡Alégate, cabrón! ¡Alégate! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy, güey! ¡Ah, qué pinche miedo! ¡Pérate, cabrón! ¡Pérate! A ver, güey Sonríe para la cámara ¡Sonríe para la cámara! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué ese güey es así rápido Y aguanta plomazos? ¡Ah! ¡Ah, shit! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, por Dios! Yo tengo una escopeta Y ese güey tiene ¡Pinche bisturillo! ¡Estoy llorando! ¡Ahora, hijo de su pinche madre! ¡Pinche doctor Johansson! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Eso! ¡Realismo! Es lo que me encanta De los juegos, muchachos ¡El realismo! No sé ustedes ¡Ah, no, no, no! ¡Aguanta, aguanta! ¡No vientes cosas, puerco! Aquí estoy, aquí estoy ¡Oh, hijo de su pinche madre! Detrás del vidrio Detrás del vidrio que estoy Vamos a ponerle ahí ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Ah, demonios! Yo creo que mejor Sigo con mis escopetitas ¡Ay, hijo de la madre! Aguas, aguas ¡Ale, cabrón! ¡Alejate de ahí! ¡Ah, rompió! ¡No, lo rompió! ¡Qué pinche miedo! Aguado, aguado, aguado ¡Oh, mi Dios! No pensé que Hace tan cabrón este güey Yo pensé que estábamos Hablando de ir a golpear Un señorcito o algo así Y este cabrón Resulta que me está Asesinando ¡Puera, resulta! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Qué grande perro! ¡Órale, perro! ¡Ale, hijo de su pinche madre! ¡Ah, no, 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 no! ¡Oh, se le quitó! ¡Quitó mi ADN, muchachos! ¡Quitó mi ADN! Ya está, ya está un pelo El hijo de su madre Ya está un pelo El hijo de su madre ¡Ay, ay, ay! Vamos a matarlo Con su propia medicina, muchachos ¿Cómo lo ven? ¡Ay, pendejo! ¡Anda, anda! ¡Ah, shit! ¡Doc, doc! ¡Oh, hijo de su pinche madre! ¡Órale! Pértebra de perro ¡Era el número 20, ese cabrón! ¿Qué pasó, muchacha? Te voy a ayudar Nada más ¡Ah, no, llave! ¡Qué pedo! Ahora tengo que buscar La maldita llave No la tenía ese güey Si no me hubieran dicho, ¿no? ¡Qué pinche miedo, doc! Te pasas de lanza, muchacho Te voy a darle otro Por si las moscas ¡Ándele! Mira nada más Voy a ponerle otro Me gustó, me gustó, me gustó Ahí va otro Ahí va otro en la frente ¡Oh, jo, jo, jo! De esa no se salva, doc De esa no se salva Aquí debe estar la llave, ¿no? Por su escritorio ¡Ah, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Oh, shit! ¿Qué está pasando? ¡Diosito, ayúdame! ¡Recibeme ahí en tu... ¡Ah, la madre! Ya llegué al Ku Klux Klan, muchachos Ya valió madre ¿Qué tipo de pinche Alucine traigo ahorita? No sé, no sé, no sé Tengo mucho miedo ¡Caballeros! Es un honor Darles la bienvenida A los líderes del Grupo del Estado Y es el prestigio De sus alrededores ¡Ah, mira! Puedo caminar ¡Qué buena onda! Con nuestras ambiciones Ofrecerles la oportunidad De organizar Una junta general Aquí mismo No puedo moverme Mira una puertita ¡Qué bonito! Estamos como en un castillo O algo así ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Oh, por Dios! ¡Güey! ¡Qué transe! ¿Qué es eso? No voy a tocar nada El Dr. Edward ¡Ah! Johansson ¡Demonios! ¿Dónde pudo haber puesto Su... Su llave? ¡Doc! ¿Dónde está la llave, perro? ¿Tú tienes la llave, muchacho? No, no Pues no la veo A ver Sí, ahí está, güey Pero si no buscas ¡Oh! ¡Oh! ¡Diablos! Ok Pues ya apreté algo, muchachos No sé qué estoy apretando Pero Mira ahí todo universitario Y la chingada ¡Uh! ¡Ganchito! Andaba guardando el ganchito, muchachos ¿Hora? ¿Qué es eso? ¡Ah! Todo lo que me quitó ¡Oh, mi Dios! Ven aquí, muchacha Ven aquí, chica Chiguelona Eso Vamos a abrir la puerta Desde arriba, mira Eso, perfecto Y la tiran ¿Cómo estás, chica? Cuidado ¿Estás bien, amigo? No te preocupes Te voy a cerrar un poquito Ah, no, no Se puede cerrar ¿Quién? ¿Quién? Oh, por Dios Mejor me llevo esta madre Por si las moscas Chica, no me vas a traicionar ¿Verdad? Espero que no Tú y yo tenemos cierta química ¿A poco no? ¿Eh? Ok Perfecto Yo estoy feliz, eh Nada más que no me acuerdo cómo Ah, ya Ahí está Vámonos Discúlpame por lo que tengo que hacer Así que, muchacha Por favor Nada más no te mueras, por favor Porque si no va a estar Eh, eh Poli 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 Tranquilo Tranquilo, Poli Que tengo una Una chicuelona aquí Que No, no Le disparen a ella Eso Demonios Andamos muy cabrones, muchacha ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Cuéntame Vamos a platicar, ¿no? En lo que vamos para afuera Platiquemos Vamos a, no sé Este Ya vi que trabajas en el hospital, ¿no? Ya vi que estamos ahí Este Pues básicamente Ya somos compañeros de trabajo Prácticamente amigos Por lo que hemos pasado, ¿no? Tú conoces al Dr. Johansson Yo lo asesine Así que básicamente Somos como Como amigos, ¿no? Básicamente, muchacha Oh, hijo de tu madre No, no No dispares No dispares Le vas a dar a ella Shit, y ahora ¿Cómo cargo, güey? ¿Cómo cargo este pedo? Aguanta, aguanta No No te mueras, chica Carga, cabrón Pues es que cárgala, mijo No me digas que no puedes cargar Con esta madre puesta Ah, la madre Ah, la madre Qué pinche hueva ¡Ese no era el botón! Ok, nada pasó, muchacha Nada pasó Todo desde el principio Estamos bien Estamos cool Estamos chido Aguado, aguado, señor Ey, ey, ey Aguado ¿Qué vas a hacer, cabrón? ¿Qué vas a hacer? Chingues Ah, ¿quién me disparó? Ah, eres cabrón, mijo Mira que está agachadito el güey No corras No me tengo que gastar Nada de pinches balas Y estos güeyes matándome Maldita sea Ya ni modo Otra vez, chica Empezamos desde cero Ya sabes Son cosas Gajes del oficio Y así que Lo de hace rato Pues tú sabes que no fue Pues intencional, ¿no? Nada más andábamos Probando botones Andábamos probando Pues Ya saben Alternativas ¿No? Y resultó Pues que ese botón Pues no hacía Lo que yo quería Que hiciera, ¿no? Ya nada más tenemos Tres balitas Pero vean Mi mano está ahí Tranquilamente Bien podría haber cargado El pinche arma Pero no Nada más estar golpeando Pero bueno Ya, olvide eso Es cosa del pasado Bien lo decía Chende Olvidemos El pasado Y vivamos el presente Así que ¿Cómo te llamas, chica? Yo creo que te llamas Jessica Esta es Brenda Te presento a Jessica ¡Eh! Ah, perdón Sí, sí, sí Ábrela 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 Al hijo de pinche madre ¿Te atravesé? Pues vámonos Discúlpame, poli Qué bueno que sigues vivo, papá Pinche De este Balota en el cerebro Y el carnal Afortunadamente Le pasó como derecho Tranquilo No le hagas nada a Jessica Sí, no te preocupes Solamente somos Tú sabes que somos amigos Somos cercanos Nada más no hagas Ninguna cosa estúpida Como dirían en las películas Mientos Písale, písale Jessica Demonios Necesitamos llegar rápido ¡No! ¡Cuidado! Se ve que tiene ¡Uy, güey! Iba a decir Se ve que tiene experiencia En persecuciones Pero ya valimos Madre Ya estamos en medio Del desierto Oh, mira Nada más esa calidad HD Demonios 4K Eso Oh, ¿estás bien Jessica? Jessica Nos vamos a ir de aquí Te lo prometo Y una promesa mía Se cumple, Jessy Ah, no sé quién eres Pero nunca te olvidaré Me llamo Chad Milus Tú te llamas Karen Ah, perdón Te estaba diciendo Jessica Pero no Karen Jessica Ahí dice Nos vemos Quiero que sepas Que nunca te olvidaré ¡Vámonos! Vámonos Qué bueno Por una parte está bien Que no nos hayamos llevado A A Jessica Karen Jessica Porque si no Estaría un peligro ¡Gracias! Qué bonita Qué Qué persona tan Tan bonita Muchachos Uno acá diciendo Tomándola de rehén Y resulta que Eso es lo mejor De la historia ¿No? Hola No hay nadie aquí Porque si no Me van a sacar un pedo ¡Vámonos! Perfecto Y ando dominando El pinche gancho De Batman Muchachos ¿Quién fue esa? Deja de jugar Con eso ¿Eh? ¿Qué? ¿Celosa? ¿Celosa Martita? Perfecto Mira No tenemos que entrar En detalles No pasó nada Simplemente Es una amiga Es la La Jessica Karen ¿Qué pedo? Apenas voy saliendo Del desmadre Y me salen Estos cabrones Aguado Aguado Ay cabrón Ay cabrón Vértebra Muchachos Ahora sí me estoy Viendo al demonio A echarme un pasón Eso Perfecto Ah cabrón Acabáramos Acabáramos ¿Qué traes? Este güey me acaba de dar balas Perfecto Nada Nada Si me muevo No me matas Si me muevo No me matas papi Adiós Nicanor Buen chingadazo Le metimos Dame tu rifle Mi amigo Dame ese rifle Allá vamos Yipi Sube Suben 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 Como Batman Ay no Ah shit Es que no tenía que dejar apretado el J Muchachos Ahí está Perfecto Perfecto ¿Son minas? No son piedras Nada más Es que ya no Muy muy Este sacado de onda Muchachos Si ustedes estuvieran En el mismo peligro En el que estoy yo En este momento No durarían En que cualquier pinche piedra ¿Qué? Ah shit El RPG No No seas mamón Pero si ni tengo No No Ale Tu pinche madre Tu cabrón También ¿A quién le disparabas mijo? Ah la madre Si vieron Saca el RPG No man No se andan con jaladas Esos weys De verdad Aquí eres muerto Hijo de tu madre Tengo más puntería Que tú Chavo Chavo Por aquí cayó El otro cabrón Dame sus balas Mira tan rápido Le hicieron sus tumbitas Mira que buena onda ¿El quién? De Emilio Ok Pinche de Emilio Que mala onda Que te fuiste Palagano Vertebra Para nombrecillo Muchacho Pobrecillos De Demitrio Y al palangano Que mala onda Pero pues A todo hay un fin Muchachos Fin Todo Tiene un fin Diría el de jaguares Vámonos Vertebra Aquí como que se ve Un poco inseguro Corre 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 Si mira Uuuu 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 Mira nada más Ah Tengo dos balas No la cagues Mijo Fueras Uuuu Chacalaca Jajajajajajajajajajaja Demonios Soy tan feliz Cuando me dan Este tipo de oportunidades Muchachos Vámonos Vámonos Si te güey No sabe ni qué pedo Qué bueno Qué bueno Que no supo Oye Carnal Qué estabas haciendo ahí ¿Por qué tan solito? Aguado Hay que primero verificar sus alrededores, muchachos. Porque una vez que... Creo que sí podemos llegar, ¿eh? Vámonos. ¡Vámonos! ¡Yipi! Mira, hubiera agarrado cosas ahí. ¡Ay, qué divertido! ¡Yes! ¿Ahora qué dice? Ivan Gajdanov. Concesión de Ivan Gajdanov. Perfecto. ¿Y ahora para dónde, chicas? A ver, todavía no tengo nada, muchachos. Bueno, nada a grandes, este... A gran rango, vaya. ¿Qué pasa por aquí? ¿Para qué volé entonces hasta allá? Ay, pensé que había alguien ahí. ¡Ah, sí había! ¿Qué pasó, chavo? ¿Estás bien? Estabas, estabas. ¡Sí! Se quedó ahí guardadito. ¿Tendré que bajar, muchachos? Tengo mucho miedo de bajar y que me digan... No era por ahí, chavo. No era por ahí. Ya la cagaste. Como muchas veces... Ahí está. Entonces era por aquí. ¡Vete, bra! ¿Por qué les encantan los helicópteros? Al menos, ahorita tengo como con qué darles en su madre, ¿saben? Cabrón, 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 cabrón. Hijos de su pinche madre. Aguado, aguado. Perdón, perdón. ¡Ah! ¡Ah! Yo no quise hacerles daño. No me digas nada. Hijo de tu pinche madre. Voy a morir, muchachos. Tampoco está cargada esta madre. ¡Una bala certera! ¡Vértebra! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Objetivo en movimiento nunca has alcanzado! ¡Objetivo en movimiento nunca has alcanzado! ¡Perfecto! ¡Ay, hijo de su madre! Déjame robarle a este güey. ¡Vértebra! Se dejaban venir un chingo, ¿vieron? Entré en un pánico horrible. Pero es que vi otro pinche este... ...helicóptero y entré en pánico. ¿Quién? ¿Quién y por qué? A ver, aguado. Aguado. Carga, por favor. ¡Chinga! Hace rato me hiciste quedar en ridículo. ¿Quién me vio? ¡Ah! ¡Ah! Aguanta, aguanta. Porque esos güeyes traen armas pesadas, cabrón. ¡Vale, perro! ¡Vale, perro! ¡Ahí ha fallecido vientos! ¡Hijo de su madre! Tengo que checar cada pinche esquina porque están cabrones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, oye, oye! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corriendo, papi! ¡Corriendo! Porque esto se pone pesado, esto se pone calientito. ¡Vámonos! Ya empezaron los pichicocolazos. Ya se escucharon, más bien. ¡Ah, ya te vi! ¡Ya te vi! Cabrón, sí me bajaste un chingo, perro. Había otro, ¿no? Sí, a huevo. ¿Quién y a qué horas? ¿Me echo otro? ¡Chinga, madre! Fíjense que en los capítulos anteriores no me echaba tantas de estas madres. Y ahorita, pues, tengo que hacerlo a huevo. ¡Oh! Eso no algo, eso no algo. ¡Esta madre! Ando bien pinche alerta, güey. ¡Ah, mira estos güeyes! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¿Quién? ¡Oh, shit! ¡Ah, cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¡Mira! ¡Mira nada más el guapo! ¡Hijo de su madre! Yo creo que ya nada más llegamos hasta aquí, muchachos. Y ya nos vamos al demonio. Pero. ¡Wop! ¡Vámonos! Mira, voy en... Está cabrón desafiando la pinche gravedad, muchachos. Chingando, como debe de ser. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y sale! ¡Vámonos! ¡Yay! ¡Ah, mira! Ponían barriles al lado. Pero estoy muy cabrado, muchachos. Como para andar usando barriles ahí para madrear cosas, ¿no? ¿Y ahora? Ah, es por aquí, ¿no? Viene esta chinga. ¿Por dónde llegué, maldita sea? ¡Disculpen! ¿Por dónde llegué? ¡Oh, oh! ¿Será de ese pinche lado que hace? Porque llegué aquí bien tranquilo, ¿no? Y no veo ningún pinche lugar a dónde ir. De ahí que lo vengo. ¡Mierdebra! ¡Mierdebra! Y dispara lo que puedas. ¡Oh! 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 ¡Ese güey no se anda con jaladas, muchachos! ¡Qué pedo! ¡Me pasó rozando una oreja, hijo de tu madre! Traigo el zumbido, perro. ¡Ah, la madre! Me salvé de repetir todo el pinche nivel en este punto. ¡No! ¡Qué vergüenza hubiera sido! Muchos que me hubieran dicho... Espérate, 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 espérate. El güey tenía otro. Sí, a huevo. Ya vieron, ya vieron. Siempre hay que revisar, muchachos. Ya tenemos tres balitas. Ahorita que salga el maldito helicóptero, nos lo chingamos. Vale, cabrón. Nos chingamos el maldito helicóptero. Vámonos, vámonos. Hay más cosas ahí. Perfecto, perfecto. Más cosas. ¡Ah, nada más puedo tener tres! ¡Ay, hijo de pinche madre! Toma, perro. ¿Que coma qué, cabrón? ¿Que coma qué, perro? Hijo de pinche madre. Espérate, espérate. ¡Cabrón! ¡Ah, perro! ¡Pero si estaban aquí, cabrones! ¡Ay, guado, 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 guado! ¡Abronos, ábronos! ¡Sácalo, sácalo, 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 papi! ¡Sácalo, papi! ¡Cárgala, no seas mamón! ¡Cárgale! ¡Ay, perros! ¡Oh, no más! ¡Qué pedo! ¡Güey! ¡Ah, la madre! Me comí, muchachos, como un kilo y medio de plomo, cabrón. ¡Kilo y medio aquí, cabrón! ¡Hijos de la chistosa! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya no tenemos tiempo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Queremos llegar a lo que detruje, chencha! ¡Vámonos! ¿Quién más tiene? ¿Quién más tiene? ¡Déjame cargarlo! Porque siempre hago el pinche ridículo, cabrón. ¡Vámonos, vámonos! ¡Aquí hay más cositas! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Sube, sube, sube, que sube! ¡Aquí hay cositas! Seguramente aquí sí se me fue bien asqueroso la madriola esa, ¿eh? ¿Es de este lado? Tiene que ser, porque la neta no creo que... ¡Vámonos, vámonos! ¡Uh! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Así ya se siente seguro, muchachos. ¿No lo sienten así? Ya está como que se calmó todo el pedo, ya hasta hace frío. Todo leve, ¿no? Les decía que aquí no creo que obtenga las estatuillas esas, muchachos, ¿no? Esas que vienen en secreto en todos lados. ¡Pero bueno! Aquí vamos a dejar este capítulo. Ya salimos de la cárcel, andamos como en Arizona, Nuevo México. Una madre así. Ya saben, ¿no? Esos pinches lugares de desierto, ¿no? Donde hay puro desmadre. ¡Pero bueno, muchachos! Estuvo bueno este capítulo. Anduvimos de un lado para otro. ¡No, no, para ti! ¡Llévate a ti! ¡Llévate a ti! ¡Llévate a ti! ¡Vas, güey! Ahí está, perfecto. Anduvimos de un lado para otro, pero escapamos de la cárcel como se los prometí, muchachos. Ya estamos aquí en el mero desierto. Ahorita viene el pollero por nosotros y nos rescatan. Pero mientras, muchachos, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y dale un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, nos ayudaría mucho ahí tu laxillo, tu suscripción, ahí tu comentario jocoso. Ya lo leeremos y diremos qué jocoso es este sujeto. Vamos a contestarle. ¡Olis! Así te vamos a decir. Pero bueno, ahí está, muchachos. Yo los veré mañana con otro videíto. Feliz inicio de semana. Hay que darle con todo hasta el lunesillo. A darle átomos de una vena. Y después, muchachos, ya nos veremos con otro videíto. En unos días continuamos este de 13. Y mañana veremos qué rayos hay. Qué rayos hay por jugar, muchachos. Pero ahí estamos. Nos veremos, muchachos. Nos despedimos con frijolazos aquí. Yo soy Chad. Bonito inicio de semana. Nos vemos. Bye.